A escuchar a nuestro compañero Geryan, la antigua que nos trae en el día de hoy adelante. Gracias Carolina, Francis, a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo en este momento. Miren, quiero contarle una experiencia que viví anoche. A todos yo les saco un análisis, a todos, yo siempre, ¿por qué sucede esto? Y me hago preguntas de todo, el café, ¿por qué las tazas blancas normalmente son blancas? ¿Verdad? ¿Ustedes han dado cuenta de eso? ¿Por qué normalmente la mayoría de las tazas son blancas? ¿Alguien se ha preguntado eso? Siempre hay que tratar de preguntarse las cosas porque de ahí es que se aprende. Anoche, en mi computadora, revisando los periódicos, yo siempre me gusta escuchar música, me gusta escuchar a Ozuna, este artista boricua. Me da trepito que piensen que si yo, que a mí me debería gustar Juan Luis Guerra, o ¿quién más? Pavarotti. No, yo veo lo que me da la gana, porque eso es lo que me gusta, me gusta a Ozuna, me encanta su música. Y anoche yo estaba escuchando un concierto que él dio el día 7 de mayo, se publicó en YouTube, pónganlo full pantalla. Y yo estoy, como yo lo que soy productor de televisión, fui camarofo durante muchísimos años, entonces yo estoy viendo, estoy observando detalladamente los efectos de la imagen, la fotografía, los encuadres, las composiciones, escuchando los efectos de sonido. Yo estoy enfocalizado en la estructura, en el montaje, y mi hija, Jade, que tiene 7 años y está detrás de mí, y ella se enfocó en lo que yo no me había enfocado. Yo ni siquiera me había dado cuenta de eso. Ella me dijo, papi, dona, dona. Entonces ahí, en ese momento, cuando ella me dijo dona, mi mirada comenzó, mi vista comenzó a buscar en el encuadre de qué es la que ella me estaba hablando. Y efectivamente, las donas. No lo pongan mucho, porque después me tumban el video, pues lo voy a decir de autor. Miren cómo está la pantalla, llena de donas. Yo no me había dado cuenta de eso, porque yo estoy focalizado en otras cosas. Con esto, a usted, amigo televidente, le quiero mostrar, y haga ese ejercicio en su casa también, que cada persona, de un contexto, porque eso es un contexto, ¿verdad? Un artista que está en un escenario con diferentes elementos. De cada contexto, el individuo elige lo que quiere. Mi hija eligió ver las donas. Yo elegí ver los encuadres, fotografía, los efectos de sonido, cómo estaban distribuidos los artistas. Ella eligió las donas. ¿Qué significa eso? Que su cerebro se enfoca en lo que quiere, en lo que le interesa. Y usted dirá, ¿por qué ella ya no está diciendo esto? Porque de eso yo saqué una reflexión que la aplico en el diario vivir. Y entonces, ahora vamos a lo que tiene que ver con el fondo de este comentario, que es la educación. En junio del año 2020, aún no había ganado el PRM, junio, nosotros dijimos que la educación a distancia no es para niños. Y no me hicieron caso. Los que hacen comentarios desafortunados, que a veces mezclan la M con la V, así es, muchachos. Una cosa con la otra. Creían que era una cuestión política. ¿Por qué el dominicano opina de todo y ni siquiera investiga? Aquí, usted le pregunta, por ejemplo, al dominicano, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que ha desertado de las universidades? Y no sabe por qué no investiga. Pero si hablan de universidades, quieren opinar. No investigamos. Una cuestión cultural. Y yo dije, en junio, señores, la educación a distancia no es para niños. No es para niños, no está diseñada para niños. Porque los niños necesitan un enfoque especial, una atención especial. Y para la educación, para el aprendizaje, poderse llevar a cabo, tienen que darse varias circunstancias. Y uno de ellos, que es el más importante, es la atención, el enfoque. Con los niños no se logra eso a distancia. Pero no me hicieron caso. Iniciaron un año escolar, porque había que iniciarlo. La euforia del momento, el circo que te presentan en la televisión, con otros temas, embullan al pueblo y las cosas pasan así. Si le hacen una evaluación al año escolar, se van a dar cuenta que se dio lo que yo dije, es un fracaso. Y usted dirá, bueno, pero algo había que hacer. Sí, se lo dijimos. Bueno, no fui yo que lo dije. Lo dijo, ¿cómo se llama el hijo de Vincio Castillo? Pelegrín. Pelegrín Castillo lo dijo. Y nosotros en este programa lo secundamos, Francia y yo. Lo secundamos y decimos, señores, aquí lo que hay que hacer es un año sabático. Paramos el año escolar y vamos a tratar de llevar a los niños y a la familia a, por ejemplo, a conocimientos, refrescarles conocimientos. Mantener a la gente. Inducirlo a la lectura. Inducirlo a la lectura. Pero no colocar un año escolar que se supone que de principio a fin tienen que los estudiantes desarrollar competencias. ¿Y por qué yo digo esto? ¿Y por qué yo retaba a la gente aquí? Porque yo me formé en un sistema a distancia. Y yo, además de que estudié a distancia, estudié el sistema a distancia para poder comprenderlo. Porque yo le expliqué aquí. La primera materia mía, oigan, a distancia. ¿Saben cuánto yo le saqué? 76. Oigan, te dirán, ah, pero que es un mal estudiante. No, me gradué con honores. Entonces, búsquelo. Búsquelo. Pues si usted tenía alguna duda. Me gradué magna culado de la universidad. Pero, ¿qué yo hice? Cuando vi que no me estaba yendo bien con el sistema a distancia, entonces dije, déjame estudiarlo para poder entender cómo es que esto funciona. Y lo entendí. Pero tuve que estudiarlo. Me tuve que ir a toda la corriente pedagógica. Me tuve que ir al conductismo. Me tuve que ir al constructivismo. Me tuve que ir a toda la... Y yo te dije a ver qué es, cómo es el sistema. Y lo entendí. Por eso es que yo hablo con tanta propiedad aquí en el programa. Y venían psicólogos. Y venían profesores. Y yo se lo decía tan equivocado. Porque si tú no estudias el sistema, no lo vas a poder entender. ¿Cómo yo aprendí? Fácil. Entonces yo decía, ah, pero mira dónde está el truco. Pero yo soy adulto y podía enfocarme. Te dan un programa que te dice, En la unidad tal que comienza aquí y termina aquí, Tú tienes que desarrollar estas competencias. Por ejemplo, al final te dice a ti las competencias que tú tienes que desarrollar. Entonces, ¿en qué yo me enfocaba? En esa competencia. Te dice, por ejemplo, al final de esta unidad. Ojo, búscalo. Y a cualquier pedagogo que me llame ahora y que me desmienta. Te dice, al final de esta unidad el estudiante tiene que haber desarrollado tales competencias. Y te la detalla. Tiene que saber describir esto. Tiene que saber qué es yo qué. Tiene que saber qué es yo cuándo. ¿En qué yo me enfocaba? En eso. Ah, pero cuando venía el examen me lo comía vivo. Porque yo me enfocaba en eso. En la competencia. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, nosotros estamos cursando una maestría. ¿Y sabe lo que yo hago? Que la grabo. En mi computadora. Pero yo no me enfoco tanto en lo que dice el maestro. Yo me enfoco en la bibliografía que él nos da y en el programa. Por ejemplo, Wilson Camacho, ese que ustedes están viendo, el fiscal, nos dio a nosotros como seis clases continuas. ¿Ustedes creen que es verdad que usted va a aprender derecho penal en seis clases? ¿En seis domingos? ¡No! Pero Wilson Camacho te dio un paquete de libros que te dicen por dónde va la cosa. Él te dice, miren, señores, estudian a fulano. Estudian a fulano y estudian a fulano. Entonces, ¿qué tú haces? Tú vienes y compras esos libros. Y luego de que la clase termina o en el proceso, tú lees todos esos libros. Y, naturalmente, tú levantaste notas. Y te das cuenta que era lo que Wilson Camacho te quería enseñar. Pero en seis semanas, no, tú no lo vas a aprender. Tú tienes que agarrar la bibliografía. Yo se la puedo mostrar. La bibliografía completita que recomendó Wilson Camacho. Yo la tengo impresa. Uno por uno. ¿Y cómo yo voy? Porque no hay tiempo. En seis semanas tú lees este 14 libros. ¿Cómo tú lo lees? Trabajando. No. Entonces, tú comienzas. Déjame ver qué fue lo que Wilson Camacho me quiso enseñar. Y recibiendo la clase virtual de los hijos. Y entonces, además, en la noche tienes que fajerte con los hijos. Eso debe ser bueno. Es un choque de sazones. Entonces, ¿qué yo hago? Lo voy trabajando uno a uno. Y al final de la jornada, entonces, ¿qué es que tú tienes un conocimiento amplio sobre lo que te quiso enseñar el maestro? Es que tienen que entenderlo. Se llama constructivismo. Se llama constructivismo, señores. Eso está ahí. Pero si usted no lo entiende, si usted no lo estudia, no lo va a comprender. Por eso era que cuando yo había venido aquí maestro, yo decía, es que no entienden. Pese a que son pedagogos. Es que tú tienes que entender el sistema. Cuando a mí me fue mal en mis primeras materias virtuales. Estas virtuales, virtuales. Y entonces yo las comparaba con las que eran presenciales. Yo decía, pero aquí hay un problema. ¿Por qué me va mal en las virtuales y no me va mal en las presenciales? Ah, es que mi mente no está acostumbrada a esto. Entonces, déjame estudiar el sistema, cómo que funciona. Y comencé a investigarlo. Y encontré ese resultado. Y lo superé. Y por eso me di cuenta que tú tienes que sacar de adentro y enfocarte. Mira, tengo que hacer esto, 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 esto. Incluso tener un cronograma diario de estudio. Y un niño tiene un cronograma diario de estudio. Y tú lo puedes enfocar a un niño a lo que tú quieres. No, es él que tiene que querer aprender. Tiene que querer aprender. Así es como funciona el sistema. Y se lo dije, va a ser un fracaso. A usted no le está llegando la información correcta. Porque los medios de comunicación, señores, son miles de millones de pesos que están invirtiendo. ¿Ustedes creen que es verdad que los canales le van a decir a ustedes la verdad? Si, por ejemplo, yo tengo un canal de televisión. Y me están dando 400 millones de pesos para promover los videos. ¿Voy a permitir que se pasen noticias en contra de eso? Que me están pagando 400 millones de pesos en menos de un año. ¡No! ¡No! Entonces, o a usted no le va a llegar la información. Pero a la larga lo vamos a sentir eso. Ese fuetazo, esa laguna que se creó ahora. De un año virtual que no llegó a ningún lado. Que los estudiantes no desarrollaron competencia. Usted lo va a sentir tarde o temprano. Porque esa laguna, usted la eje más para adelante que usted la ve. Más para adelante. Por eso es que le digo, señores. Cuando uno hace un comentario en este programa. No lo hace hablando caballá. No lo hace inventando. Por eso decía, yo quiero que cualquier pedagogo se siente conmigo a hablar de educación a distancia. Porque yo aprendí a aprender a distancia. Aprendí a aprender a distancia. Y tuve yo mismo que conocerme. Y, señores, ahí están las diferentes inteligencias. Hay gente que aprende leyendo. Hay gente que aprende mirando. Hay gente que aprende haciendo, que es como yo aprendo haciendo. Yo tengo que la clase transformarla, hacerla, practicarla, imaginarla. Y entonces la aprendo. Por eso ustedes ven que cada vez que yo leo, tengo que estar subrayando. Porque yo no retengo mucho en la memoria. No sé cómo se llama eso, que me ayude más a re ahí. No retengo mucho en la memoria. Entonces tengo que estar subrayando. Y luego volver a ese libro a ver qué fue lo que yo subrayé. Y ahí está el contenido esencial de lo que yo quise aprender de ese libro. Oigan eso. Pero si usted no se conoce a usted mismo. Si usted no conoce a los estudiantes de manera particular. ¿Cómo usted lo va a enseñar? Y le digo que yo trabajaba con jóvenes. Y yo conocía el comportamiento de cada uno de los jóvenes. Y yo sabía cómo trabajarlo a cada uno de ellos de manera particular. Yo sabía qué necesitaba cada uno de ellos. Porque los conocía. Si un maestro no conoce a sus estudiantes. ¿Cómo lo va a ayudar a aprender? A ver, ¿me están entendiendo ahora? Si por ejemplo, yo tengo aquí cuatro jóvenes que están en frente de mí. Ellos los cuatro no aprenden de manera igual. Pero yo tengo primero que conocer cuáles son sus aptitudes. Con P. Aptitudes con P. ¿Verdad? Así va a aprender. Sí. ¿Verdad? Que es diferente a actitudes. ¿Verdad? Entonces, si yo no conozco a Eric cómo es su forma de aprender, yo no lo puedo enseñar. Si yo no conozco a Junior cómo es su forma de aprender, yo no lo puedo enseñar. Por eso es que hay gente que se vuelve experto en mecánica y experto en electrónica. Esos son de los que aprenden haciendo. Le gusta punchar. Y otros que son eruditos leyendo. Y te retienen un libro entero en la memoria. Y te lo recitan. Yo no puedo hacer eso. Otro sí. Y entonces tú tienes que conocer al individuo, al personaje, al estudiante. Para entonces aplicarle a ese estudiante una metodología en la cual él pueda aprender y sacarle provecho. Si no, perdiste tu tiempo. Anoten lo que eso es así. Entonces, lamentablemente el año escolar, y me da pena porque se invirtieron 50 mil millones de pesos y un gran esfuerzo de los maestros y de muchísimos padres. Pero no se consiguieron desarrollar la competencia de los estudiantes. Es decir, que fue un fracaso. Porque la esencia, la esencia de un año escolar es que los estudiantes desarrollen la competencia para poder avanzar al siguiente paso. Al siguiente grado. Pero ¿sabes lo que van a hacer? Te lo van a pasar como bueno y válido. Van a pasar a todos los estudiantes, por lo menos a más de un 90%, sin competencia desarrollada. Y en el año que viene, entonces, te van a marear para tratar de equilibrar los conocimientos. Entonces, los cuartos que se invirtieron en este año fueron votados. Fueron votados. Debieron hacer lo que dijo Pelegrín Castillo, que nosotros lo apoyamos. Un año sabático. Lo mismo que se está haciendo en televisión, pero con menos inversión. Con menos inversión. Motivando a la lectura. Motivando a la lectura. Con los libros, los textos más actualizados. Pero no incluyendo eso dentro de un año escolar. Porque no me pueden decir a mí que, por ejemplo, mi hija que está en quinto, va a llegar a sexto con lo mismo conocimiento, ¿verdad? Como si fuera presencial. Va a llegar con un vacío. Entonces, ese dinero que se invirtió y ese esfuerzo es en vano porque lo van a tener que hacer de nuevo. Error del gobierno. Y se lo dije. Lo que pasa es que aquí todo se mezcla con la política. Dicen, pero algo había que hacer. ¿Usted qué dice eso? Es porque no sabe lo que está hablando. Muchísimas gracias. Gracias, Geryan. La antigua. Vamos nosotros a conectar con WhatsApp. Vamos a leer la pregunta del día. La ponemos en pantalla, muchachos. Que es la siguiente. ¿Enviará usted a sus hijos a las aulas a partir del 25 de este mes? Como plantea el Miner. De mañana.